a ver la chuli a la una a ver chizo a la una a las chuli a la una a las dos y a las tres y ahora camila a luz mila ahora nada y ahora el cani también se va a tirar un chapuzón al agua helada el as perro el as perro vamos a la una a las dos y a las tres a ver a ver que se arma de valor dejó allá durmiendo el valor ahí está a ver guarda 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 bomba se tiró un clavado bomba